Oye mamá, sí, oye mamá ¿Dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 Sale caliente Oye mamá, no, mamá, no, mamá Oye mamá ¿Dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 Ay mamá Te invito a echar un pie Mamá, no, mamá, mamá, no, mamá Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Yo te quiero invitar mamita rica a bailar Te invito a echar un pie Yo quiero ir pa' buga a vacilar Te invito a echar un pie Ay, ay mamá Te invito a echar un pie Oye mamáрам Ay mamá, te invito a echar un pie Mamá no mamá, mamá no mamá, mamá no mamá Te invito a echar un pie, un pie, un pie Yo te voy a invitar mamita pa'l 23 Te invito a echar un pie Acaricuao te voy a llevar también Te invito a echar un pie Pa' la feria de la caña mamita te voy a invitar Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Mamá, no, mamá, mamá, no, mamá, la bota Te invito a echar un pie Ay, mamá Te invito a echar un pie Agárrame la bota Vaya que rico Pa' que lo goce toda fuga Pa' que lo goce toda fuga